Hola, yo soy Nacho Armenta, soy lector y odio a los lectores. Si existiera un grupo de apoyo para personas con problemas de este tipo, estoy seguro de que esta sería mi presentación. Porque es muy feo tener un hobby y no soportar a las personas que comparten el mismo hobby que tú. Y antes de continuar, no es general. Hay gente muy shida, pero es más divertido hablar de los insoportables. Les explico, hace unos meses decidí unirme a algunos grupos en Facebook de lectores, pensando yo que encontraría gente con gustos afines con los que pudiera platicar y poder compartir y debatir sobre temas afines. Ahí fue mi primer error. Obviamente no voy a mencionar a ningún grupo para no quemar a nadie, El caso es que esos grupos resultaron ser un hervidero de gente con muy mal carácter, gente muy dañada, lleno de insultos, lleno de críticas. La verdad no fue nada de lo que creí que iba a encontrar. Y cosa curiosa, como que todos odian estar ahí, pero ahí están y participan. Por ejemplo, recuerdo que publiqué algo así como Me gustó fulano el libro y me pareció increíble y lo que tú quieras y bla, bla, bla. Y ni tardos ni perezosos empezaron a ir a ver comentarios típicos de O en mi mente se los leí, ¿no? Y por alguna razón mucha gente de ese tipo, popularmente conocidos actualmente como mamadores, están fascinados con el libro del alquimista de Pablo Coelho. No sé por qué, no lo he leído aún, pero como que es su único punto de referencia para buena literatura, en su gran mayoría. Y antes de continuar, yo no me considero un gran experto en literatura para nada. Nada que ver. Me gusta leer y sé qué cosas me gustan, pero no considero que yo sea alguien que sepa de literatura. Yo soy del tipo que jamás se aprende el nombre del autor de los libros que leo. No los retengo los nombres de los autores y a veces no me interesa. Jamás he leído el alquimista y después de tanto mame no creo que lo vaya a leer nunca. Cien años de soledad me pareció aburridísimo. Y digan lo que quieran, a mí no me gustó. Yo sé que Gabriel García Márquez fue una reata en cuestión de letras, pero a mí no me gustó, me aburrió. Pero hace mucho leí El Quijote de la Mancha y fue un libro muy extraño. Resultó ser toda una maraña este libro de principio a fin. Con este en particular me topé con mucho mamador, que presumen de entender la filosofía de este libro, un trasfondo que no existe y que si no lo entendiste es porque eres un retrasado. Y no es cierto, nadie entiende ese libro. Básicamente se trata de un viejito loco que anda viajando y su cuidador que anda atrás de él para que no se lastime el viejito loco. Y aquí antes de continuar quiero agradecer a la cuenta de Twitter es de mamador porque gran parte del material que va a aparecer de aquí en adelante viene de su cuenta. Si no lo han seguido, deberían de seguir. La cosa es, al interactuar con los diferentes grupos de Facebook, noté que la gente se divide en ciertas tribus. Vamos a llamarlas tribus. Y noté algo muy curioso. Son muy tacaños. Muy, muy tacaños. Se la pasan pidiendo libros en PDF, pidiendo los links para descargar los libros gratis. Y yo digo así. Hijo, ¿con qué cara andas presumiendo de lector si no le quieres invertir tantito? Primero, están aquellos intelectualoides. Me encanta esa palabra intelectualoides. Porque se la viven fanfarroneando que han leído toda la literatura clásica, toda. Que la entendieron toda y se inventan conceptos que no existen pero que ellos entendieron. Y su grupo está entre los que hacen como que saben y los otros que hacen como que les entienden. Y es en este grupo donde te encuentras publicaciones de este tipo. Considero que la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien enciende el televisor, salgo de la habitación y me voy a otra parte a leer un libro. Es obvio que este morro es el caime bien de la familia. Estoy seguro que es el típico primo insoportable al que siempre le sacaban la vuelta y creció resentido el morro. Es evidente. O este otro es una publicación donde presentan a una nueva versión de Nintendo Switch que es para hospitales de niños enfermos. Y obviamente la respuesta a la publicación es ¿Y por qué no les regalaron un libro en vez de esos juegos que lo único que hacen es volverlos adictos y diabólicos? Al chile. Son morros enfermos que se diviertan tantito. Los siguientes con los que me topé son con los amantes de los libros de los coach de vida. Que por cierto, ¿cómo está la onda con los coach de vida? No entiendo mucho ese tema. La verdad es muy ajeno a mí. ¿Qué hace exactamente un coach de vida? Además de bajarte a una feria, obviamente, ¿no? Pregunto porque una vez en mi aldea Godín nos metieron a una especie de retiro por dos días con un coach de vida. Y la neta me cayó gordo el vato. Y eso sí, háganle como quieran, háganle como quieran aquí, pero, pero el único libro que he disfrutado de este tipo es el Cubula del Jordi. Y digan lo que quieran de Jordi Rosado, pero su libro fue el más vendido de México en su momento. Y no me cambió nada, pero me divertió mucho leerlo. Y a estos sujetos súper les encanta subir publicaciones de este tipo. Es más, este siento que lo escribí una morra. Dato curioso, uso cubiertos como separadores porque me gusta la metáfora de devorar libros. ¿Será? Estoy seguro que del prólogo no pasó. CNN en español sube una nota que dice, aumenta demanda de consolas de videojuegos por pandemia. Y no falte el camarada que publica lo siguiente. En cada consola comprada, un libro se suicida. Y un dictador gana un minuto más para hacerse del poder por encima de un pueblo ignorante. Estoy muy seguro que este morro creció frustrado porque su mamá nunca le compró el Nintendo de chiquito. Y digo su mamá porque generalmente los papás no se meten en esos asuntos. Ya veo a la mamá de, no te voy a comprar ese Nintendo porque se te va a meter el diablo y te va a quemar el cerebro. Pues, mala noticia señora. Aún sin Nintendo el chamaco quedó tonto. Al rato me topé con los amantes de las historias de fantasía. Y debo decir que resultaron bastante divertidos. Lo único que pecan de fanáticos. ¿A qué me refiero? Si son fans de Harry Potter, odian todo lo que tenga que ver con el Señor de los Anillos y sus fans. Si son fans de Divergente, odian a los Juegos del Hambre y por ende a sus fanáticos. Y todos odian a Crepúsculo. Hasta los fans de Crepúsculo odian a Crepúsculo. Lo que sí que este grupo podemos decir que tienen como enemigos a los otros grupos. Y son atacados con frases como Deberías de leer libros que te cultiven y no esas historias fantasiosas. Que la neta, si hablamos de historias fantasiosas, pues, Hablemos de estos proyectos emprendedores que nomás no salen. Lo que sí que a veces sí se pasan de exagerados con lo que publican estos tipos de lectores. Por ejemplo, yo me leo tres libros al tiempo. No porque sea muy intelectual, sino porque mi TDAH no me permite concentrarme mucho en un mismo tema. Las ventajas de estar loco. Carnal, si estuvieras loco, estuvieras en un manicomio o con un coach de vida. Y mis favoritos, los emprendedores. No hablan de nada más y nunca hacen nada. Son súper molestos con su mentalidad de tiburón. Y siempre se ven como millonarios, aunque jamás hayan vendido nada. Ni un mendigo chicle. Y te conocen todos los libros del tema. Que el código del dinero. Los secretos de la mente millonaria. Piensa y hágase rico. La neta, este me suena bien machine albur. ¡Cerdote generado! Pero yo no soy quien para juzgar cómo te haces rico tú solo. Y esta gente acostumbra hacer el tipo de comentario de si dejaras de hacer X cosa y leyeras un libro. Y ya, tú ponle lo demás. Pero creo que todos hemos escuchado eso. Y no podemos tomar en serio los comentarios de la mayoría de estas personas. Porque esa es gente que vive con sus papás y que jamás han tenido un trabajo de verdad. Y poniéndonos un poquito serios aquí. Y respeto mucho a aquellos emprendedores que comenzando de cero iniciaron un proyecto de negocio arriesgándolo todo. Que si el negocio truena, la van a pasar mal. Pero esos morros nalgazmeadas que con el dinero de su papá invierten en una tontada y luego truenan y se creen emprendedores. No, no los puedo respetar. Y morros, si tú estás escuchando esto, tu papá te da el dinero para no estarte viendo. No quiere estar viendo el parásito rémora que vive de él. Siendo honestos. Y estos son los más jodones en redes sociales con publicaciones como... Novios mediocres las invitan a ver Netflix. Mi novio me invita a leer libros y a emprender. Honestamente suena a la relación más aburrida de la historia. ¿O será que el novio no sabe de qué se trata cuando dicen te voy a invitar a la casa a ver Netflix? Ay, hay inocencia todavía. Simón, en la moto. Y están los que en su vida han agarrado un libro, pero algo hay que presumir. De lo que sea, que te volteen a ver nada más. Ejercitando la cabeza. Amo esto. Me vicían el conocimiento, todo el aprendizaje que conlleva y sus resultados. Simón, carnal. Porque Cómo encontrar el amor es un gran libro. Sin duda al final se te va a escurrir conocimiento u otra cosa. Y está bien, pon tú que si acostumbras a hacer esto. No conozco a nadie que en realidad lo haga, pero pon tú que sí. Está bien. Pero no andes presumiendo, no lo andes subiendo, quedas mal. Y podrás argumentarme con chorros y tantas cosas de que tú estás bien y yo estoy tonto. Pero la neta, se ríen de ti amor. Y en toda comunidad hay intensitos de este tipo. Es de mírenme, soy especial, soy diferente. Como todos los demás. Y es así con los veganos, los del gimnasio, los del crossfit. Y estoy seguro que hasta en el grupo de corte y confección hay gente mamadora que va a encantar presumir de lo que hace. O no les ha pasado. No, estoy seguro, les ha pasado en el trabajo. No falta el que... Hasta que no les preguntas, ¿qué quieres? Oh, es que ayer fui al gimnasio y me duele los brazos o lo que sea. Siempre va a haber. Y pienso yo que es por eso que los que no leen, no les llama la atención. Ven a estos tarados y obviamente se te quitan las ganas de leer. Así que por gente como tú, mucha gente no lee. Los andas espantando con tus tonterías. Al final del todo, si te gusta una historia, un tema, quieres aprender algo. Adelante, toma un libro o sumérgete en él. Pero no andes presumiendo tonterías. Al final, lo importante es que leas. Y te pregunto, ¿y tú, también odias a los lectores? Si te gustó este video, te invito a que le des like y te suscribas. A ti no te cuesta nada, a mí me ayuda un montón. También comparte este video para que este proyecto crezca. Dejo también mis redes sociales para que me sigas y estemos más en contacto. Y eso es todo por el momento, así que pásenla bonito. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!